Este jueves 20 de abril, una comisión representativa de habitantes del municipio de Colima, pertenecientes al movimiento antorchista, acudieron a la Comisión Nacional del Agua para solicitar la realización de un trámite, el cual les permite continuar con el proceso de regularización del proyecto de urbanización denominado Palma Amarilla 1 y 2, ubicado en la zona nororiente de la capital. La petición se hizo a través de un oficio para la bióloga Tania Román Guzmán, quien es encargada de con agua en la zona, donde se le explica la situación, por lo cual se requiere una determinación de la Zona Federal de Protección del Arroyo Jazmín, pues le expedirán las factividades de luz, agua y drenaje. Así lo dio a conocer la dirigente del seccional Colima Excel, Saray Rojas Rivera. En ese sentido, informó a los asistentes que recibieron una respuesta alentadora para seguir con el trámite de regularización de la modificación al programa de desarrollo urbano. Nos iban a poner en la lista de los que van a, para que manden la brigada a hacer la revisión y el levantamiento, pero que iba a hacer todo lo posible para que pronto se hiciera el levantamiento y pudieran tener los resultados correspondientes. Para finalizar, mencionó que le estarán dando seguimiento a esta gestión y si es necesario, regresarán para revisar la situación, ya que más de 200 familias viven con incertidumbre por no tener su patrimonio legalizado. En Antorcha TV.